Si no desisto, porque no puedo más No sé si al fin me voy a conseguir Si no desisto, porque no puedo más No sé si al fin me voy a conseguir Si no desisto, porque no puedo más No sé si al fin me voy a conseguir Si no desisto, porque no puedo más No sé si al fin me voy a conseguir Si no desisto, por qué no puedo van Entonces el fin, te voy a conseguir Si no desisto, por qué no puedo van No sé si el fin, te voy a conseguir Si no desisto, por qué no puedo van No sé si el fin, te voy a conseguir Si no desisto ¡Vamos, sí! ¡Vamos ya! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Rafalín! ¡Rafalín Hernández! ¡Gracias por ver el video! 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 A propósito, gringo, que Anthony Santos está de fiesta de cumpleaños, ¿ha tenido la oportunidad de hacer alguna colaboración con él? No, no, no hemos tenido la oportunidad todavía. No se ha dado, pero se va a dar, Dios mediante. Yo he estado orando para eso. Hay un cariño especial, porque Anthony es un tipo valioso. Es que Anthony Santos fue muy maltratado y humillado. Anthony Santos una vez se fue a pie del estudio de grabación porque no tenía con qué llegar a Montecristo. Entonces él creció con esa rebeldía y el que viene ahora... Fue una vez que yo le dije a Rafa en Las Vegas de Santiago. Estaba medio flojón el baile y querían rebajarle como dos mil pesos. Dice, Rafa, no, pachá. Nosotros una vez vinimos aquí a Santiago a buscar una fecha y ese dueño de la discoteca le dijo que no, que nosotros no estábamos pegados. Ahora que estamos pegados, si quiere que lo dé el dinero, no vamos. Dice, pero Rafa, lo por mí. No, pachá, yo le iría por ti, pero igual en el tuyo, igual en el Riquillo Moya, de Las Vegas. Él tiene que pagar. Entonces Antonio Santos fue maltratado, me humillado. Mucha gente dice, y él vive en su mundo, en Montecristo. Dice, que hay que cruzar, de que una pared, de que ese gallo canta, él no sale, que no canta de día porque de que la piel, que un vacá. Pero cada quien hay que escuchar su historia. Gringo, ¿quién estuvieron contigo cuando desafortunadamente tú caíste preso y gracias a Dios saliste inocente? Por lo menos que es uno con una soga y se mata, porque tú eres un guerrero. Ese hombre peleó su verdad, salió y mira cómo está pegado ahora. Pero en el proceso, ¿quiénes estuvieron, gringo? Mi familia. ¿No lo repite? ¿Quién? Mi familia y los verdaderos amigos. ¿Entre ellos, quién estuvo contigo? El pachá, claro que sí, claro que sí. Se trasladó hasta mi casa, a mi propia casa, a darme su apoyo. Personal, sin entrevista y sin nada. Estoy aquí. Yo estoy aquí. Y Janeiro Mato me dijo a mi hermano, el tipo del momento, tendencia viral. Digo yo, déjame ver porque cada quien... Gringo, te necesitamos la mega en el juque. Él me dijo, por usted yo voy. No, yo salí, el mismo día que me dieron la fianza, yo salí para allá. De una vez fui para allá. ¿Qué he hecho yo por ahí, gringo? Todo. No, yo nunca... Cálmate, está con un viejo borracho, muy psicólico. Está con un viejo borracho de aquí, venga. Y mira cómo viene mi programita y me apoya, gringo. No, veníamos la semana pasada, pero tenía una infección en la garganta. Por los jugos gásticos, me estaban quemando la garganta. No, no, ya, jugos gásticos. Ya estamos nuevos, gracias a la vida. Cuando hay dinero, jugos gásticos, el arroz, ya me molé, ¿no? Ya yo no soy bien. No, tú sabes que yo sufro del estómago y de verdad, de mí me hubo un culpante de antemano que ese mismo día tuve que ir al médico y todas esas cosas, pero ya estamos nuevos. El número de teléfono, contacto en Nueva York, para el gringo de la bachata, que se ve el miércoles. Este show que se ve en Manhattan, el Brown University, el conterrico local de Pensilvania, López, Massachusetts, la Florida, toda la gente que nos ve en Estados Unidos, en TV, Quisqueya, más... Confesor, ¿es bueno? ¿Es serio? ¿Un grupo ladrón en Nueva York? No, no, confesor. Unos trucos, el lugar lleno, que van a rebajar dos mil dólares, el tipo con gente afuera. ¿Es bueno? ¿Es serio? Confesor, ¿es serio? Muy serio. Huyó a Producción Bueno, pero hay bachata face. Jay Peña te regala esta gran actividad. Alex Bueno, Luis Vargas, al gringo de la bachata. ¿Es el sábado que viene? Que estamos seis. Hoy estamos 29. Información, eso no es un aire, eso no es un palo ahí. Urbanda, qué grupazo es. Si no, aguacate, mi hermano, cometió el horror de su vida. Se fue de la mega y está cogiendo lucha la otra emisora. Sábado 6 de mayo, 8 de la noche, celebrando el mes de las madres. Jay Peña presenta Teatro Popagas. Alex Bueno, Luis Vargas y mucho más. ¡Venga, te gana! ¡Venga, te gana! Ahí están los muchachos en las redes sociales. Davey, ahí está Karen y adelante, chicos. Claro que sí, agradecerle a la gente que está en sintonía con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. ¡Venga, te gana! Con el Pachá. Miren cuántas personas están viendo este programa, el número uno de los sábados. ¡Venga, te gana! Con el Pachá. Agradecerle al ministro de la Juventud, Rafael Feli, que me recibió en su despacho el día de ayer. Él, muchísimas gracias por sus excelentes atenciones a mi persona. Mi Instagram personal es MelvinTV05. Así es, gringo de la bachata. Te hablan desde aquí, desde Santiago. Dicen que tú tienes una deuda con Santiago y queremos que tú nos la expliques. Y gente de Santiago, estamos programando lo que es el 30 aniversario del gringo de la bachata en el arte. Y una de las primeras ciudades que vamos a visitar el año próximo, Dios mediante, es Santiago. Así que la gente de Santiago, que vamos para allá. Así es. Recuerde que para el Día de la Madre, para usted demostrarle a su madre que usted la ama, a su esposa, a su hermana, a su hija, Hilario Chipin. Hilario Chipin, a la hora de usted enviar sus cajas desde la ciudad de Nueva York, Hilario Chipin. Estamos en el 586 de River Abrio, en el Bronx, con el teléfono 845-893-6006. Unos saluditos para Santiago, para Aristide Enrique, Junior, Luciano, el maestro, también para Fran Varela, y para Manga Culata, allá. Esa vaina. Un tipo que se llama con razón, se le tiene que olvidar. Dale, David, que el tiempo avanza. Manga Culata, es un batido. En Manga Culata, ese es un rastrero. Con un solo pantaloncillo blanco, un solo zapato negro. Va a quedar en Manga. Un tipo que se llama Manga Corta, ¿cómo es? No, maestro, incluso me dijo que le iba a mandar un sobrecito. Ah, no, 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 no. Soy una estrella, brillante. Qué lindo te queda ese nombre, Manga Culata, tú eres mi hermano. Vámonos, David. Seguimos con la bella Karen. Ahí. Karen, gracias a la óptica Oviedo, que tiene ventas de pasillos. Grandes ofertas, sí. Grandes ofertas, ventas de pasillos, desde ayer en Zambil. Ventas de pasillos de la óptica Oviedo, el doctor Oviedo, un hombre brillante, espectacular, gran filántropo. Ventas de pasillos, lento y completo por solo 949, besitos médicos, oftalmólogos, esperan por ti. Ventas de pasillos. Esto comenzó ayer, 29 de abril y termina el día primero, que es el lunes. Estamos 29, mañana 30, el primero el lunes. Durante todo este fin de semana en Zambil. Arranca para allá, el doctor Oviedo trabajando, el doctor Oviedo aportando, el doctor Oviedo, un hombre brillante, filántropo, buen empresario, buena gente, decente, respetuoso. Doctor, 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 doctor Oviedo aportando, doctor Oviedo ayudando. Gracias a la Fundación Ramone. Ramón Álvarez, Banca Beloterías, Ramone. Banca Beloterías, Ramone. Banca Beloterías, Ramón Álvarez. Ramón Álvarez, Banca Beloterías, Ramón Álvarez, Banca Beloterías, está destinado a aborados sociales, compra de útiles deportivos, canastillas, ayudas, Ramone, Ramone, Ramone. Es que bueno Ramón Álvarez, bueno, caballeroso, decente, rico y le da a los pobres. Pacha, dice David que él... Rico y le da a los pobres. Me firmó el doctor Oviedo para que modele los lentes de la óptica Oviedo, así pueden verlo, mira ahí. Sí, cómo no. Gracias a David, gracias a Karen Bella. Sí, síganos por favor en nuestras redes sociales para que disfrute de todo nuestro contenido y todo lo que subimos a diario en Pégate y Gana con el Pacha, las divas del Pacha y el Pacha oficial en Facebook, Twitter e Instagram, redes sociales, Pégate y Gana con el Pacha. Continuamos. Gracias Karen Bella, estás hermosa y siempre superándote y creciendo. Amén. ¡Márchale, Alicia Mateo!